Mira qué poema. ¿Puedo leértelo? Yo, antes de conocerlo, me creía viviendo. Hasta llegué a decirle a mi madre que era feliz, y para él todo lo mío era insuficiente. Un día me llegó a decir que si lo amaba, que si gozaba con sus cosas, debía decírselo. Una tarde, en el colmo de la crueldad, me reprochó que nunca, nunca le había dedicado ningún poema. Yo, esa tarde lloré con desesperación, pero él estaba ensayando la crueldad y me dijo... ¿Llorar? Siempre has llorado para mí. Pero nunca me dedicaste un poema. Yo, ahí, tenía intención de matarlo, pero no tenía fuerzas para hacerlo. Yo, entonces, le pedía que me pegara. Él, esos días, ni me pegaba ni nada. Él, esas tardes, lo sabía, lo adivinaba. Esas tardes grises, la asesina era yo. Pero él era verdaderamente cruel. Su crueldad, amigas, no tenía límites. Se quedaba ahí, quieto, como muerto. Días, semanas, meses enteros, siglos. Y después, cuando ya nadie lo esperaba, ni mis amigas, ni siquiera yo misma, él, de golpe, nacía nuevamente al amor, distraído en un beso, iluminado de caricias. Y pasaba entre nosotras como una ráfaga de incendio y velocidad y fuertes aullidos, como si amor y sexo estuvieran uniéndose, precisamente, amiga, en nuestros cuerpos. Y cuando estábamos a punto de conocer de lo imposible un rasgo inexistente, él se quedaba ahí, quieto, como muerto, y yo llamaba a mis amigas para revivirlo. Y ahí era donde su crueldad era infinita. Me obligaba con razonamientos absurdos y totalmente convencida por sus palabras. Terminé haciendo el amor con mis amigas y ese goce me volvía perfectamente loca. Y fue también por eso que no le vi más. Comencé a leer sus versos en secreto para que nadie viera tanto amor. Pero todo el mundo se daba cuenta. Cuando estaba a su lado mi cuerpo se incendiaba. Cuando se alejaba de mi lado mi pensamiento para alcanzarlo se incendiaba y tocaba el dolor. Pero yo leía sus versos en secreto para engañar al mundo entero, que era su cuerpo lo que amaba, para que él no se enterara nunca de que yo estaba enamorada de sus versos.